Bueno, desde mi punto de vista, el oficialismo, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, no sienten temor en absoluto. Todo este falso debate sobre una consulta soberanista no es más que una cortina de humo urdita por los partidos de la burguesía catalana como Convergencia y Unión para evitar que la gente piense cuál es realmente el problema que padece, que se llama capitalismo. Si este debate fuese sincero, si realmente se le quisiera preguntar a los catalanes sobre el debate que están poniendo encima de la mesa, la pregunta para esta consulta debería ser ¿Quién prefiere usted que le robe? ¿La burguesía española o la burguesía catalana? Yo creo que Cataluña pasa por momentos económicos muy difíciles. Hay casi 700.000 personas que no pueden trabajar. Y esos momentos difíciles, pues por desgracia, no solo los pasa Cataluña, los pasa toda España. El Tribunal del Estado de Israel, el paseo de mis compañeros, al costat de la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!